El calentamiento Vamos a empezar la posición del calentamiento El calentamiento Pero lo que tenemos que cuando empezamos el ex para que el cerebro empiece a agarrar el externo y cuando agarrar el externo es un lobo y después hay que empezar con el el calentamiento que está muy bien el calentamiento y posteriormente ya el calentamiento el calentamiento lo que es el calentamiento que fue el calentamiento que es el mejor la menor 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 y es . y y y si no, si no, si no. Si no, si no. solamente o los oídos que vengan a los niños o los niños por ejemplo por tener menos cuidado vamos a enseñar una una para eso es cuando en el niño el niño El niño hay que calentar, por ejemplo, de 15 a 20 a 20, el joven es un 25, cuando es un adulto hasta 40 a 20. ¿Por qué? Porque el niño es más elástico, es más pobre, tiene más la necesidad clínica, pero de 15 a 20, de 15 hasta 40 a 20. Vamos a ver aquí, el niño, el joven es un 20, depende de cuándo es un 15 que hace, para que no se vea la lastimación que viene un 15, con lo mejor que hace el niño se levanta, se levanta un calentamiento y se levanta un mal que se levanta. El niño, la pierna, el piso, a veces con el codo piso, el otro igual, y por la boca. La parte de ese, también, ya señales el ejercicio, uno, dos, tres, y arriba, y arriba, o en cuatro, ya no se vea. Por igual, vamos haciendo una más, vamos a ir al piso, vamos a ir al piso, y 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 vamos a ir al piso. Depende de cómo, obviamente nosotros tenemos que ir captando, si el niño nos ya cayó, como vamos a captar, después de hacer el ejercicio de desplazamiento, la guardo, la parte de desplazamiento. Si yo veo que la batalla estoy afastada, le vamos otra vez, termino y vuelvo a hacer el ejercicio, un ejercicio, uno, dos, tres, cuatro. Si yo veo que el niño es muy elástico, o con la mayoría de los niños, son muy elásticos, entonces ya. Trabajo del ejercicio, nosotros tenemos que cuidar en la clase, en las clases. Cuando los niños, tenemos un poquito de los niños, por lo que llamamos los instrumentos. Cuando los niños conmigo, ya sea porque no conmigo, o sea, las principales, o lo que es que no. Entonces es que no estamos haciendo más de tiempo. Pero si no hay otro, cuando el niño es muy elástico, está equivocado, tiene habilidades, tiene actitudes, yo creo que la batalla nunca sube ir, oye, uno, uno, tres, tres ejercicios, uno, dos, dos, tres, uno, uno, dos, tres, cuatro, esto es por división. hay muchos niños que no lo hacen, ustedes pueden suceder que los niños no lo hacen porque es porque no te van a enseñar y dicen, bueno, no tiene sentido, pero no, pero se les gusta, ¿cómo? ¿Qué? Volte Los golpes, los movimientos son los golpes básicos que vamos a pedir, por decir así, para su primer grado que no pasamos niños con los niños lo principal son que aprendan niños a bloquear lo que es el bloqueo, el pateón y el desplazamiento y el avance esto es una base esto es un desplazamiento se desplaza, hay que hacer entender aquí lo que es una base un grupo avanzando, un grupo desplazando ¿Ve? es la diferencia de la pato que es el punto de vista es avanzar y desplazar lo que va a enseñar lo que arriba, lo que afuera, lo que adentro, lo que adentro, lo que adentro, ¿está? la patada de frente uno dos tres igual lo mismo al revés cambio la guarda y lo hago por encima uno dos tres igual lo mismo con la patada en el fin ¿qué hago? uno dos tres y veinte lo mismo con la patada la patada de lado posición de lado le cojo mi pierna uno dos tres y reposo vamos ok tenemos que especificar el niño el trabajo solo ya cuando yo interese programar ya la hizo pero está haciendo que lleve una técnica de punto y ciclo tiene que recuperar un buen trabajo igual a la patada y lleve una técnica de punto y ciclo y operar no me interesa tanto que hagan un trabajo que tenga mucho trabajo pero tenga mucho entonces voy a hacer dos cinco cosas que voy a hacer que son bloqueos, pateos y que te tiene que aprender 2, 3, 5 y 2 izquierda, derecha, frente, derecha, gancho, peine, peine, derecha, derecha, derecha o sea, con el gancho, peine, pateos con 3 veces sepan quesitos, por eso le vamos a ir subiendo de grado en grado 2 2, 3, 5 pero son 5, 7 de lado izquierdo, 5 pero son 1 y el hombre porque ya tiene más calidad de la receta superior le vamos a ir subiendo de trabajo ¿qué le vamos a pedir después de eso? suponamente tenemos la farsa tradicional, básico de coordinación básico de coordinación es un principio, es para que a mí aprenda a trabajar como le dice la palabra, en coordinación con la coordinación es un principio de acuerdos lo que vamos a ir subiendo y deslizados el niño va atendiendo a bloquear su acuerdos porque ustedes saben que no es la misma que bloquear a alguien porque no puede salir más que bloquear cuando el doctor no te permite que me explica cuando yo le voy a preparar entonces lo que hago es el doctor a mí te estoy enseñando el doctor de abajo aquí se lo hacemos que no debe de pasar no debe de estar abajo si esta ahí golpeando si esta aquí ali crea todo el hombro hacia abajo el hombro hacia adentro Jesuit y al hombro hacia abajo no pasa perfecto Adentro, que no pasen las manos. Lo para abajo, no pasen las manos. Aquí es donde estás quitando la trayectoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Bloqueos. 1, por dentro. 2, 3, 3. Lo mismo lo que vas a hacer. ¿Te acuerdas siempre vas a ir por abajo? Por abajo. Por abajo. Y adentro. Se puede implementer. Diseñar lo que se mueve la estructura. Suscita. Cuando tu empiezas. Cuando tu empiezas. Cuando tu empiezas. Cuando tu empiezas de un empiezas. Cuando tu empiezas, tu empiezas. En la misma manera de que tu empiezas. Vamos a trabajar con sus clientes porque. Suscita, va a hacer parte de su trabajo. Va a empezar a tirar lo que es uno, todo, a hacer. Y está mal. Igual que es. Lo es engañirlo en mi estructura. El impacto de tu empiezas. Como el tamborcito de. Ya alguien. Te voy a poner. Pien. 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 Ese es el movimiento correcto. Después lo vas a enseñar. Cuando ya tenga un plato pasado. Lo vas a enseñar a tenerlo. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Vamos a terminar el movimiento y empezamos con la cinta. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.